Lo que hemos visto es que las demandas son diversas. Me parece que hay mucha gente que se manifiesta contra la corrupción, hay gente que se manifiesta contra el cepo al dólar, hay muchos que se manifiestan con motivo de la inseguridad, hay gente que reclama por mejores salarios, pero fundamentalmente siento que hay una queja sobre el estilo de gobierno, la forma de gestión, entre otras cosas por la soberbia y la indiferencia que hay respecto a los temas de la agenda. Para nosotros hay dos temas centrales de la agenda que no están en las consideraciones del gobierno, una es la inflación que tiene que ver con lo económico y la gente expresa también su situación frente a esto, que es el salario que no alcanza y obviamente que esto forma parte hoy de una agenda que el gobierno está directamente negando. Y el otro tema que es el de la seguridad es para nosotros una agenda mucho más completa que simplemente una política frente al delito. Cuando hay demanda de seguridad lo que la gente pide es previsibilidad, es certezas, es protección. Es no solamente una mejor policía, sino también saber que el sueldo alcanza a fin de mes, que cuando uno llega a ser viejito tiene una jubilación digna, que toma un tren y llega a destino en ese tren. Todo esto es la demanda de seguridad. Por eso es tan diversa y tan amplia y está siempre al tope de las preocupaciones. Nosotros estamos en la construcción o en el fortalecimiento de un espacio político que se plantea la disputa del poder no solo en la elección legislativa del año que viene, sino fundamentalmente dentro de tres años. La mejor oposición no es la que más grita, la que más declama, ni la que se cuelga de los reclamos de otros, sino la que tiene un verdadero proyecto de cambio. Gracias.